y Manchester City. Oiga, una sorpresa mayúscula se presentó en el fútbol mexicano y el Pato Zúñiga nos habla del triunfo de las Chivas. Adelante Pato. Las Chivas continúan viviendo un gran momento en la liga y el sábado derrotaron dos goles por uno a los Tigres y al respecto, Belko Paunovic, estratega de los tapatíos, se dijo contento con el accionar de su equipo, sin embargo, pidió a sus pupilos no conformarse con lo obtenido. Desde luego que al final los que aplican el trabajo son los jugadores y mérito total por todo lo que han hecho y estamos todos muy contentos, pero no satisfechos. Vamos a seguir exigiendo, creo que esto tiene que ser nuestro ADN también, tiene que seguir el equipo con hambre, tal como esto hoy. Y las claves, aparte de todo este gran ambiente que hemos creado, una gran identidad que estamos, seguimos enriqueciéndola y recuperando el espíritu de este gran equipo. Guadalajara puede presumir de ser uno de los mejores visitantes del torneo, pues desde los seis compromisos que han disputado, han ganado cuatro y empatado dos, y al respecto, Paunovic destacó esta buena racha, pero sabe que deberá trabajar de mejor manera para ser un mejor local. Fuera de casa, sobre todo, creo que tenemos un gran, una gran racha, pero con eso no, eso no tiene que parar y por otro lado tenemos que seguir mejorando en casa. Ahora ya tenemos un partido en casa, a mí siempre me gusta mirar ya hacia el siguiente y ya nos vamos enfocando hacia nuestro rival y sobre todo cómo crear el ambiente. informó para Grupo Imagen, Alejandro.